Al misterio de la noche ya le puedo describir El millón de fantasías que me hacen revivir Velero azul hundido en tu mitad En el filo de los días en tu cuerpo vuelvo a estar Ni los bosques encantados no nos logran separar Aunque otros nos nieguen sé que solo van a estar Tu corazón y el mío Tu corazón y el mío Alimentas mis acordes Iluminas la ciudad Y brotas de las fuentes cristalina y natural Y que borraste las ganas que quedaban por amar Tu corazón y el mío Su 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 corazón y el mío Con la orillita del río Su corazón y el mío Vas tocando los acordes Tu corazón y el mío Que me quitan todo el frío Tu corazón y el mío Y a mi conga pa' bailar Oye Dale conga Vamos ya Gózalo mami Gózalo Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Y lo disfrutes toda la noche Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Me vuelvas loco con tu cintura Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Con ese ritmo que tú das Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Bailando Bailando Pa' que lo bailes Pa' que lo goces Oye fino Como es la cosa Dale lento, ponte provocativa, toma el inicio de pa' que Quédate conmigo que yo quiero bailar contigo Encomenda pasión, sin preocupación, sin separación Se truceme, dale, que quiero ser de amor, que de placer Cuando lo que llevo es una mujer, lo hago pa' que baile Sube la mano pa' arriba y siéntate en el aire Baila conmigo en la disco pa' que te relajes Y yo, pa' pasar la viento más barricha Y cuando vaya pa' la casa, dale, más vívete, echa nota Conmigo, dice Cintura, moviendo la cintura Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Pa' que lo baile mi gente Vamos todos a bailar Y lo disfruten toda la noche Vamos todos a bailar Me vuelvas loco con tu cintura Vamos todos a bailar Bailando, bailando Vamos todos a bailar Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando